Al empezar los años escolares en escuelas y colegios, la compra de materiales necesarios para los estudiantes ya se empiezan a ver. Y el Centro Popular El Salto es uno de los puntos donde pueden encontrar lo necesario. De subidas le podremos decir que hace dos años que teníamos ese precio, continúa en el mismo precio actual, excepto a las mochilas nacionales. Ahorita para los niños hay de Spider-Man, del Mickey Mouse, de la Princesa Sofía, de los Bebés Llorones. Las mochilitas tenemos de niños hasta 10 dolaritos. Las mascaritas salen a 18, a 15, según la calidad. Para las personas, para colegios tenemos desde 15 dólares hasta 23 dolaritos. La Madison, la Hawking, la Money, son modelos que han salido actuales ahora, este nuevo periodo escolar. Los precios varían según la calidad y las personas quienes adquieran la mochila obtendrán un obsequio, esto con el fin de generar más clientela. Por ejemplo, así, de niños a 10 dolaritos. La Princesa Sofía, ahí está ese muñequito que es, no me acuerdo, el Goku. Ahí tienen las mochilas juveniles, que se les dice mochilas juveniles, Madison, Hawking, Money, todas esas mochilitas. No, esas están a 23 dólares, mochilas, porta-lapton, portafolios, carteras, bolsos, se mantienen a los mismos precios. Yo les diría a toda la provincia de Cotopaxi, que vengan acá al Centro Comercial Popular, local número 47, o si no vienen al local específicamente, el número 47, ahí estamos con los vecinitos que también tienen las mochilas. Les diría que por favor se acerquen acá, que aquí están los precios regateables, se les puede regalar una cartuchera por compra de una mochilita. Tras lo sufrido por la pandemia y por la movilización, los comerciantes esperan tener algún ingreso económico por la temporada de retorno a clases. Le puedo decir que todavía aún no se está vendiendo mucho, pero esperamos eso a la ciudadanía, que no específicamente hay solo en las calles, también aquí estamos en el Centro Comercial Popular, que vengan, se acerquen, no es el precio que nosotros le decimos de una, también hay un poquito de descuento, que se acerquen y visiten a cualesquiera de los puestos, a cualesquiera de los locales, que estamos listos a atenderles a las personas. Les rogaría que se acerquen acá a comprar y visitarnos a nosotros que somos de aquí, de la provincia de Cotopaxi, que pagamos un arriendo, pagamos, ustedes saben que aquí se queda el dinero en la provincia de Cotopaxi, no están llevándose a otros lugares de las provincias. Cotopaxi